¿Qué mejor forma de comenzar un video de Fornite con algo que no tiene nada que ver con Fornite? Vamos a ver Por supuesto es una canción de machos, eh Nada gay Y así, así, sigue, 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 vamos a verlo Él quiere meterme a mi presa porque sabe que soy bien traviesa Él quiere meterme a mi presa porque sabe que soy bien traviesa La verdad es que se me está tocando un plátano con salchichón, eh Hola a todos chicos y chicas de Youtube ¿En qué temporada comenzaste a jugar tú? Si comenzaste a jugar en esta temporada, pégale un like a este video, ¿sabes? Y bueno, ahora sí Y también si te gusta el video y lo que te voy a enseñar a continuación, pues bueno, pégale un buen like al video y ya está El día de hoy te voy a hablar de un video que se ha publicado hace unos días Que se hizo viral Yo no había tenido la oportunidad de traerlo, pero ya había tenido pensado traerlo al canal Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera Que hubo varios usuarios Pero en especial uno Que subió literalmente un gameplay completo De jugando por Night Battle Royale No salvar el mundo, no, no, no Por Night Battle Royale Desde la Season Season 1 Season 2 No, 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 no Season 0 Temporada 0, en verdad Yo la verdad es que no te sabría decir si esto es cierto o no Ok, yo nunca jugué Fortnite en aquel entonces cuando salió Pero a lo mejor supongo que habrá salido para unos cuantos usuarios al principio Y después ya que lo pudieron probar Salió a nivel público No sé cómo habrá estado la historia del Fortnite, ¿sabes? Pero Este jugador nos dice que jugó en la Season 0 Yo te voy a enseñar un video a continuación De cómo es que se jugaba Fortnite en la Season 0 A pesar de que tenías materiales La gente ni construía Era como que toda sopenga, ¿sabes? O sea, era como yo cuando comencé a jugar Más sopenga aún, ¿sabes? Era como que What the fuck, my bro Y en este video Te voy a enseñar Cómo es que jugaban en la Season 0 Así que antes de comenzar con el video Quiero pedirte que por favor Te suscribas al canal Active la campanita Y le dejes un like a este video Y si te gusta mucho el canal Pues puedes apoyar al creador de contenido O sea, yo En la tienda de Fortnite Poniendo el código EnderKr777 ¿Sabes? Como el nombre de mi cuenta de Fortnite En sí Un saludito Y ahora sí Comencemos con el tema Bueno, perdón Con el video de la Season 0 Antes que nada Quiero decirte que Este video Va a ser una video reacción Aunque no se muestre mi cara Pero bueno El caso es que Aquí tenemos El menú Simplemente Ven el menú del Fortnite Solamente existía la opción Lobby Leaderboards Y stats Leaderboards como clasificatorias O clasificación Y stats se refiere A lo mejor A cuántas kills ha hecho Y todo eso Cuántas wins tienes La sensibilidad Te lo dice por aquí Que puedes cambiarlas Que Aplica los cambios Blablabla Y fíjate Este chico jugaba En la Season Supuestamente La Season 0 Ni siquiera había Una sección Donde dijera Tienda ¿Sabes? Wow Ni siquiera podías Comprar skins Ni pavos No había monedas Por lo que parece El menú obviamente Del matchmaking Como dice por aquí Es muy distinto A lo que era antes Vamos a adelantarle aquí Porque no quiero morirme Aquí esperando media hora Pero ojo Estamos en la isla secreta Bueno La isla del lobby O isla de Donde esperábamos Vaya Y estoy notando Que aquí en esta isla Bueno Casi todo el mundo Tiene skins de faula Excepto uno que otro Por lo que se puede ver ahí Hay uno que otro Que tiene una playita De color amarillo Creo que estas skins Fueron sacadas de juego Creo No estoy muy seguro Porque parece Que hubo una controversia De que Como puede ser posible Que las skins Que eran gratis Eran mucho más bonitas Que las que había en la tienda No sé De hecho aquí no se ve Que haya tienda Pero bueno También hay varios camiones Fíjate Aquí hay uno Aquí hay otro Y aquí hay otro Pero están muy cerquitas Este uno del otro Y esto actualmente No es así Este camión de ahí Tal parece que ha estado ahí Desde toda la vida Oye o soy yo O el brillo de este juego Es demasiado exagerado O el tipo Le subió demasiado el brillo Vamos a ver Cómo se ve El mapa Mira Está a punto de caer En Salting Springs No sé Si es la Tifundia Letal Creo que sí Es la Tifundia Letal Porque recuerden Que antes En la temporada Número 4 creo En la temporada Número 4 Hacia atrás Existía La Tifundia Letal Y su clon Al otro extremo De mapa No sé si Alguien lo sabía Pero bueno Se lo digo Como dato curioso Pues creo que Esta es una skin Comprada O no sé Esta skin No podemos Conocir De Faul ¿Verdad? La La Delta Sí que No cambió en nada Por lo que se nota Pero Oye Los gráficos Eran distintos ¿Verdad? Mira La paja Era como Que un poquito Más realista Ahora que lo noto O sea Yo juego Actualmente Fortnite Y la paja No es tan realista Al menos Las que me hago yo Dicen Digo ¿Qué? Que Que Vamos a otro Lugar Porque este Chavalín Como que Bueno No sé De hecho Si te fijas Tiene materiales No construye No abre los cofres Que por ahí Se alcanzaron a escuchar Fíjate El subfusil que tiene Y las granadas Así eran las granadas Antes de la Season Zero What the fuck ¿Qué pedo con estas granadas? Se supone que estas son Las granadas normales Y este es un subfusil Que a lo mejor No está en el juego O a lo mejor Le cambiaron la textura Claro está Pero es un subfusil De color gris Y Wow Una escopeta de color verde Entonces Si había escopetas De color verde En aquel entonces Yo había tenido un rumor Ah Fíjate Ese subfusil Tiene 25 balas Yo había escuchado De un rumor De que decía Que antes Cuando salió El juego de Fortnite Las escopetas Eran como un subfusil Podía utilizarlas A distancia Y Funcionaba muy bien Hacían daño también Exagerado el daño A distancia Las escopetas Estaban rotísimas antes Esa arma de ráfagas Siempre Me ha cagado En verdad Nunca me ha gustado La arma de ráfagas Vamos a adelantarlo Un poquitín A ver Nos va a salir Un anuncio De tutu Oh mira El escudo Está Es cierto que el escudo Está menos iluminado Aparte sale de calidad Común Yo no sabía Que el escudo Antes era de calidad Común Ahora se lo subieron Obviamente Al calidad Raro Si no me equivoco Y ahora Antes era calidad Común Esto en que Afecta el juego Al ser un ítem En calidad Común Significa que sale Muchísimo Más que antes Es que mira ¿En serio? O sea Le empezaron a disparar Al tipo Al oponente Y el oponente No hizo nada Se quedó así Como que Ojo 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 Que mira Aquí De fondo Tenía un ambiente El fornite Como de montañas Esto obviamente Son montañas Hechas O sea No son montañas A las cuales Se puede acceder ahí Pero sin embargo Son como montañas Que tenían en un juego Antes Esto yo no lo sabía Este detalle Está muy chulo Observen también Que el mapa Es muy distinto Obviamente Los colores Es muy opaco La paleta Es muy opaca Se parece bastante A como es actualmente Pero no O sea Se ve muchísimo Más opaco O mira Un subfusil Que desconozco De color azul Hoy en día Hay uno Que otro subfusil azul Si si Hay uno Solamente uno Antes había dos Pero quitaron uno Sabes Y no sé ni por qué Pero bueno El chico Sin más Va corriendo por aquí Vamos a ver Esta zona de aquí Que esta zona del puente Es mítica Esta zona Ha estado en Fortnite Desde hace Y creo yo Que si se basaron Muchísimo en PUBG Porque en PUBG Tienen un puente También enorme Mucho más grande Que este Y la verdad es que Esta muy bien hecho El Fortnite Pero creo que si Se basaron en PUBG Sabes Al principio Todo el mundo Hay que decir la verdad Todo el mundo Decía que Fortnite Era una copia Casi exacta De PUBG Sabes Mira Vamos a enfrentarse Mira Ni siquiera le dispara Al mongolo Mira Ya le disparó Se supone que Lo bajó más Tremida Se pone a bailar El weón O sea Se pone a bailar De a gratis ¿Verdad? Como que Le vale más la vida Mira el otro jugador Lo, lo, lo Te va a explotar Una granada Mike O mira Acabo de Percatarme Perdón Que el botiquín Es de calidad Común ¿Sabes? Pero construye Le mató O sea El otro jugador Era como que Le estaban disparando Y el tipo se quedó En serio Antes Antes no construían Literalmente Antes En Fortnite Construir Materiales Decían Mira ¿Para qué Voy a atar un árbol? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no sirve Decían antes En Fortnite Eso Aparentemente Eso me dan a pensar Mira Ahí acaban de construir Como para subir Justamente a esa casa Pero si no Ni siquiera hubiera Nunca se les hubiese Construir Perdón Nunca se les hubiese Ocurrido construir Hoy en día Tú tienes un arma De estas en tu inventario O uno probablemente Tiene un arma de estas En tu inventario Y empieza a dispararte 20.000 balas Por segundo ¿Sabes? Y este jugador Es como que Intenta Tener El jugador En el mero puntero Para poderle disparar Si no No lo dispara A pesar de que Lo tiene ahí muy cerca Es que da igual Si no apuntas a él ¿Sabes? Igualmente le vas a dar Una que otra bala Y si no Pues da igual Es bueno disparar Pero bueno Es que obviamente No sé No sé Me parece bastante Fatético Cómo juegan El chico así Bien fácil Como 4 kills ¿Sabes? El borde Eso sí Acabo de notar Que el borde Cierra muchísimo Más tarde De lo habitual Y creo que aquí El chico Pues dura media hora Ahí buscando jugadores Lleva 9 kills Por cierto Le falta un solo jugador Fíjate La tormenta Vamos a notar Bueno Les voy a decir Un pequeño detalle De la tormenta Que quiero que ustedes aprecien Como puedan lograr visualizar Este chico Se va a quedar aquí Campeando en la casa ¿Ok? Campeando durante un ratito De hecho se queda ahí adentro Y fíjate Analicen esto Después Fíjate el símbolo Este es el símbolo Como de esperar ¿Sabes? Creo Ah no Es el símbolo de la tormenta Dice que la tormenta Faltan 15 segundos Para que se cierre Al círculo ¿Verdad? Después Tú te acercas al círculo De hecho es uno de los círculos Más pequeñitos Que hay en el mapa Si te fijas Mira el mongolo Mira el mongolo El caramelito Mira el pinche caramelito Güey Güey Te está quemando la Güey Te está quemando la tormenta Y tú con tus nomadas Fíjate que la tormenta Era muy distinta Como es hoy en actualidad Fíjate La textura de la tormenta Es muy distinta Claro que sí Mira Y de hecho Se supone Que ahora mismo Ya no hay tormenta Y faltan 50 segundos Para que vuelva A cerrarse la tormenta Pero si fuese esto Yo en la actualidad Era como que Faltaban 10 ¿Sabes? 10 segundos Para cerrarse la tormenta Otra vez Estoy escuchando un jugador Pero le vale madres Dice yo soy un gánster ¿Verdad? Ay es que en serio Mira Lo peor de todo Es que creo que va a ganar Creo que sí Güey Mira Construir con unas lentitudes Hoy en día Hay jugadores así ¿Sabes? Hoy en día también Hay jugadores así Pero es que Antes Era como que todo mundo Todo mundo hacía eso Y el fornite Era mucho más fácil ¿Sabes? ¿Qué daría yo Por jugar Contra puros jugadores así Y que yo Sea el único Que sabe construir ¿Sabes? Ganaría todas las partidas Creo O al menos Que empiece a parirar Un rato ¿Verdad? Mira Suponente está literalmente Dentro de la casa Y el mongolo Ni hace nada Es como que Ni siquiera va por él No Nada Hasta creo que Mira Me da la impresión De que suponente Va a morir Por la tormenta Me da esa impresión Y casi casi Te lo aseguro Mira La tormenta Se está quemando Literalmente Bueno Literalmente Pero se está consumiendo Mira ¿Ves? Morió por la tormenta Dios mío ¿Qué juego? ¿Qué juego? Vaya por Dios El tipo Aún así A pesar de ser Un caramelito Se hizo 9 kills Pues bueno Esto es lo que Ha cambiado Fortnite Desde la temporada A 0 O de temporada 1 No sé qué temporada sea Hasta la temporada 6 Ha cambiado muchísimo La forma de construir La forma de jugar En los jugadores La forma de la calidad De los materiales O armas El mapa La tormenta Ha cambiado muchísimas cosas Chicos Por eso Si te gustó este video Te agradecería Que le pegaras un buen A este video Te suscribieras al canal Si no lo estás Activar la campanita Para que tengas notificaciones De todos mis videos Y contenido más y mejor Todos los días Así que dicho una vez Todo esto Yo por aquí me despido Like, favorito Suscríbete Si aún no lo estás Compartiendo el video Para más Y nos vemos Hasta otra Un saludito Y bye bye